¡Hola estudiantes! ¡Buenos días! Ya más o menos recuperada, aunque todavía con la voz un poco mal. Bueno, vamos a empezar el día contando un cuento muy bonito que he encontrado para vosotros que se llama El valor de la amistad. Y empezamos, fijaros qué bonita la portada. Un elefant, un small elefant, la mamá elefante y el pequeño elefante. Mamá, ¿puedo ir a visitar a la girafatina tina de Giraffe? Seth the small elefant, preguntó el pequeño elefante Ellie. Aquí la tenemos como en la portada With Mommy. Consúmala. Ellie subió en globo y voló a casa de su amiga. Su amiga, ya recordáis que era Deji Giraffe, que tenía mucha gana de visitarla. Y aquí lo vemos. Ah, in the, in the hot air balloon, un globo aerostático. La girafatina, que era su amiga, se alegró mucho al ver a Ellie. Oh, I'm very, very happy with you. Aquí lo tenemos ya a los dos juntos reunidos. Ahora ya no tengo que jugar sola, dijo Tina feliz, Seth Tina de Giraffe. Porque estamos los dos juntos, together. Somos muy buenos amigos, friends. Qué hermoso es tener un amigo para compartir la alegría. Y aquí los dos, Tina and the small elefant, sleeping. They are sleeping. Durmiendo al final, después de un día de juego. Bueno, esto es una colección de libros, libros para dormir. Pero me ha parecido muy bonito también para empezar el día. Espero que lo tengáis también muy bueno a T-School. Bye-bye, see you soon, bye-bye. Bye-bye, my pet, bye-bye. Good day.